La canción que nunca diré se ha dormido en mis labios La canción que nunca diré Sobre las madres selvas había una luciérnaga Y la luna picaba con un rayo en el agua Entonces yo soñé la canción que nunca diré Canción llena de labios y de cauces lejanos Canción llena de horas perdidas en la sombra Canción de estrella viva sobre un perpetuo día Entonces yo soñé la canción que nunca diré ¡Suscríbete al canal! Canción llena de labios y de cauces lejanos Canción llena de horas perdidas en la sombra Canción de estrella viva sobre un perpetuo día Entonces yo soñé la canción que nunca diré Entonces yo soñé la canción que nunca diré La canción que nunca diré